¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta expansión que es de las Canon, como yo les digo, estas expansiones que no son de las principales, ¿cómo saber cuando una expansión es o no es Canon, Jorgito? Muy simple, este tipo de expansiones normalmente salen cada 3 meses y no te incluyen cartas raritas, solamente son comunes, super raras, ultra raras, secretas y la Starlight Rare, que en esta ocasión vendría siendo Stratos. Stratos sale en esta expansión en la versión más cara del Ultramundo, así que esa carta solita vale como una casa de Infonavit. Entonces, esta es la forma de saber cuando una expansión es Canon o no es Canon, ¿ok? Porque en las demás expansiones se incluyen cartas raritas, en este tipo de expansiones no incluyen eso. También nos incluyen bastantes cartas secretas, que hijos, o sea, neta, las cartas secretas están magníficas. Todo el mundo quiere mínimo una carta secreta de esta expansión. A ver, vamos a ver, vamos a ver, es que voy a shulear mucho esta expansión porque es hermosa. Nos revelan lo que viene siendo 3 cartas secretas para el arquetipo de los Swords Soul, ¿ok? ¿Ok? Entonces, si tú quieres Swords Soul, tienes que gastarle entre secretas. 2 secretas para los Flounderies, ¿ok? Entonces, si quieres Flounderies, a fuerzas tienes que tener una carta secreta. Nos revelan una carta secreta que ayuda a lo que vienen siendo las monstruos, las cartas colocadas de magias y trampas. Así que si tu baraja es de anti-meta o stun, esa carta secreta te va a ayudar muchísimo. Y todavía aparte nos revelan la carta secreta de la fusión de los héroes, que va en todos los decks y es sumamente poderosa. Y de la cual ya tuvimos un video en este canal. Así que tenemos todas esas secretas que todo el mundo desea. Aparte, hay grandes promesas como la de Mundo Pequeño, que es un buscador de cualquier carta, de cualquier monstruo, de tu deck a tu mano. Y que se puede ir en cualquier baraja también. Así que tenemos más secretas que en verdad todo el mundo está buscando. Ya con eso tienes para decir, no hombre, no importa que secreta te salga, de que la cambias o la vendes, le sacas. O sea, neta, lo vas a hacer. No es como la expansión de dama que sacas una secreta y ¿quién la quiere? ¿A nadie? ¡Órale! ¡Órale! ¡Chido! No, 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 no. Y todo eso, o sea, neta, están increíbles. Y de las cartas ultras, pues tenemos lo mismo. De las cartas comunes también nos revelan cartas muy buenas. Tan buenas como la mejor carta común que tiene esta expansión. Y me refiero a el perrito. Vean esto, es que vean el perrito. ¡Mira qué bonito perrito! O sea, ¿cómo no va a ser la mejor carta común esta que ha existido? O sea, vean esa cara tierna. Es que es hermoso ese perro. Pero, vean, qué chulada de carta. Todo tiernito, todo bonito. Es la mejor carta común de esta expansión. Quien me lo niegue, nos damos de maras. Entonces, hablando de todo eso de las cartas de las rarezas. Todo el mundo quiere al menos una o dos secretas de esta expansión. Todo el mundo quiere al menos una o dos cartas ultras de esta expansión. Y las super raras y las comunes también llegan a ser muy solicitadas. Así que, esta expansión es increíble. Es un muy, 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 muy buena expansión. Y la otra parte, ¿qué nos ofrece? Bueno, pues nos ofrece lo que ya les mencioné. Que viene siendo al Swordson. Que viene siendo al Flounderys. Vienen siendo cartas para los pingüinos. Vienen siendo cartas, eh, ¿por qué más? Wow, wow, es que salen muchos, salen muchos arquetipos. A ver, tuve que ir por mi teléfono porque en verdad son muchos. A ver, vamos a ver. ¿Qué nos ofrece? Nos ofrece cartas para los Brended. Ah, es cierto, para los Brended la fusión ultra rara, sí es cierto. Los Destiny Hero, los Despia, los Drytron, Evil Twin, Gonkan, los Heroes, Magiky, Machinas, pingüinos, reptilianos, rocket, zumballons. Este, qué locura, o sea, neta. Vienen demasiadas, demasiadas cosas para todo tipo de jugadores. Muy, pero muy buena expansión. Así deberían de ser todas. Yo, yo, yo insisto. Qué fácil, los vale o no los vale, ¿verdad? O sea, he hablado de puras maravillas de esta, de esta expansión. Y es que no le encuentro tantas cosas malas, se los juro. Luego también vienen los Sushis. O sea, neta, no me acordé, pero también vienen Sushis en esta expansión. Ya, por favor, ¿qué más necesita esta expansión para que sea increíble? Vaya forma de terminar el año con una increíble expansión de Canon. Y sí, es muy, pero muy solicitada. Y sí recomiendo que compres de base a paquetitos sueltos o ya sea la caja completa. Porque de que te va a salir algo que va a ser sumamente buscado por alguien. De, te, te, te va a salir. O sea, realmente las supers, las ultras, las secretas. Todo, todo puede ser realmente buscado. Y bueno, si no, pues también te puede ayudar a tu baraja, a la que sea que estés creando. Entonces, ¿es muy buena expansión? La verdad es que sí, sí lo es. Y toda parte nos ofrece arquetipos bastante buenos. El de espia, como ya se los dije, se aumenta su poder muchísimo con la fusión ultra que viene aquí. Los Swords no se diga que son tan muy buenos. Los Flounderys no se diga tampoco. El héroe también le da muchísima fuerza con el de la fusión. Y aparte con Stratos y entre otros más. O sea, neta, son increíbles las cartas que vienen en esta expansión. ¡Ah! ¡Qué chulada! ¿Hay algo malo? Tal vez lo único malo que yo le veo a esta expansión pudieran ser los precios tan estratosféricos que se tienen en estos momentos. Pero, hey, pues es la demanda, ¿no? O sea, entre más la gente lo va a querer, pues obviamente va a subir de precio. Pero tal vez por eso sería lo único malo. Aunque déjenme recalco que ahorita a la fecha de este video he visto que han bajado demasiado los precios. Por ejemplo, Eclesia de los Swords, que es una de las cartas secretas. Pues, este, antes en el sneak peek estaba como en $2,000 pesos o $2,500 pesos, súper cara. Y ahorita está aproximadamente en $1,300. O sea, sí bajó bastante el precio, ¿ok? No deja de ser una carta, pues, cariñosa de $1,300, pero no se compara con los $2,000 y algo que estaba cuando recién salió. Pero se comprende. Siempre les he dicho que en el sneak peek siempre son un poquito más caras las cartas de lo normal a cuando ya están de manera legal, ¿ok? Pero bueno, entonces está bastante cool y la verdad es que es lo único que tengo malo de esta expansión. El hecho de que los precios están totalmente estratosféricos, aunque ya se están nivelando un poquito más y más y más, ¿ok? Entonces, eso sería lo único malo. De ahí en más, créanme que esta expansión es una gran, pero gran forma de terminar el año con expansiones Canon. Canon, porque todavía nos falta la Gold Series, y la Gold Series Cristo Jesús también viene bastante buena. Y todo en el mes de noviembre, qué chulo. Les digo que el mes de noviembre es pura, es amor, el mes de noviembre es pura felicidad. Entonces, ya sé que en los comentarios me van a estar diciendo mucho de que, ay, cómo chuleas el paquete, que no sé qué. Pero en verdad es una excelente expansión. Así que a Birds of Destiny le doy nada más y nada menos que un 8 de 10. Entonces, porque sí, trae nuevas cartas para viejos arquetipos, trae nuevos arquetipos bastante buenos que le pueden dar bastante pelea al meta de hoy en día. No como la expansión donde salen los Oedactis y los Ursartic y los Solfasor. Que bueno, pues, ¿quién los juega ahorita? Nadie. ¿Van que decían, oh, el péndulo y el Solfasor va a ser tier 0? No, no señor humo, no va a ser tier 0. Saludos señor humo, saludos señor, lo quiero mucho. Pero bueno, aquí sí nos ofrecen arquetipos que sí le pueden dar batalla. Y sí nos ofrecen cartas para arquetipos viejos que en verdad le dan muchísima más fuerza. Nuevamente, la fusión esta de los héroes puede ir en prácticamente cualquier baraja. Y créeme que tu baraja se va a aumentar en fuerza bastante. También los pingüinitos tienen bastantes cartas, los Despia tienen cartas, algunas cartas de los héroes que están bastante buenas también. Este, no sé, no sé qué más decir. Pero también los From the Rift y los Swordsor que son los arquetipos principales o más buscados de esta expansión. Sí le dan batalla al meta de hoy en día. Y eso se agradece muchísimo porque ya estamos cansados de ver tanto Tribbrigade y tanto Drytron y tanto... O sea, no, no, por fin llegaron dos retadores nuevos que pueden darle frescura al meta con diferentes variantes del deck. Y bueno, pues que cualquiera de sus variantes le pueden enfrentar al meta e incluso ganarle. ¿Ok? Entonces, esta expansión nos ofrece todo eso y eso es excelente y por eso mismo tiene un 8 sobre 10 al menos para mí. Déjame en los comentarios si te gustó o no te gustó esta expansión. Una disculpa nuevamente si me escuché demasiado fanboy, pero es que en verdad es muy buena la expansión. Más allá, quitando el lado que a mí me gustan mucho los Swordsor, siendo totalmente, este, ¿cómo se dice? En medio, o sea, no tomando algún partido. No, no, o sea, de que me gustan los Swordsor, por eso que esta expansión es buenísima. No, 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 estando totalmente en medio, sin tomar ese lugar, pues realmente es una expansión que vale bastante. He visto gente que dice, no, no quiero nada de esa expansión, no me gusta nada porque también hay gente así. Y aún así la terminan comprando porque saben que pueden sacarle más de provecho a la expansión. Entonces, con eso te das cuenta que es buenísima esta expansión de Purse of Destiny. Así que déjame en los comentarios si a ti también te parece buena, si el 8 o el 10 lo vale o no lo vale, también házmelo saber en los comentarios. Para mí es un total, los vale, muy pero muy buena la expansión de Purse of Destiny. Recuerda que esto solamente es un juego y nada más, así que siempre hay que divertirse. Recuerda de suscribirte, dejar tu chulo y bonito like y compartirlo con todos tus amigos. Y muchas gracias por ver este video, muchas gracias por compartir un poco de tu tiempo en mirar estos videos que los hago con mucho cariño para ti. A pesar de que uno te diga, ah, esto es por acá, bueno, pues uno lo ve ahí así de simple. Nos vemos en la próxima Shavisa. Nuevamente, recuerda que esto solamente es un juego y nada más, así que siempre hay que divertidation. Despídete, a ver, ¿dónde está el perrito? Despídete señor perrito hermoso, es que está hermosa esta carta, se los juro. Se los juro que es la carta más hermosa que he visto en el mundo de Yu-Gi-Oh. Despídete perrito.